Inclusivo, que es universal, Venezuela hoy, a pesar de las agresiones económicas multiformes contra nuestro país, exhibe cifras poco conocidas y exhibe cifras que pocos países desarrollados pueden mostrar a la humanidad. Hace apenas una semana nuestro jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, entregaba a la vivienda un millón quinientas mil en medio de contrariedades económicas, en medio de la guerra económica, en medio de la caída de los precios del petróleo. Venezuela mantiene su capital social, Venezuela mantiene su modelo irreversible en materia de derechos humanos y es lo que la hace, sin duda alguna, una amenaza para este orden económico capitalista, para este orden económico internacional financiero causante de sufrimiento a la humanidad entera. Cuando nosotros vemos las cifras que dispensa Venezuela para la inversión social, pocos países pueden mostrar un 74% de inversión social. La cifra de desigualdad arroja una de las cifras más importantes en nuestra región, como muestra de, justamente, disminución de la desigualdad con un índice de Gini de 0.38%. Podríamos dar detalles y detalles de cómo se garantizan los derechos económicos, sociales, culturales, pero también tenemos que denunciar ante la comunidad internacional que sobre Venezuela hay un proceso de agresión continua que pretende la intervención de nuestro país y pretende causar profundas heridas sociales mediante la violación masiva de sus derechos humanos, de la violación masiva de los derechos humanos del pueblo venezolano. Y entonces allí nos preguntamos cuál debe ser el papel de este Consejo de Derechos Humanos para que no siga el mismo destino ni siga la misma suerte de la extinta Comisión de Derechos Humanos. Yo quiero tomar las palabras de un experto, del experto Alfred Sayas, que apenas hace unos meses en este recinto dijo, el Consejo no debe ser un escenario politizado en el que los Estados instrumentalicen los derechos humanos como armas para derrotar a sus adversarios políticos, en el que se socaven tales derechos mediante eventos paralelos o modas pasajeras, o donde el derecho internacional se aplique a la carta. Tenemos que construir un nuevo orden, un nuevo orden donde los poderes financieros, causantes de pobreza, causantes de desigualdad, tengan una camisa a la fuerza y le impida justamente la violación masiva de estos derechos humanos. Nosotros llamamos desde la República Bolivariana de Venezuela, y con esto quiero concluir, a la unión de los países. El presidente Maduro en su condición de presidente del Movimiento de los Países No Alineados, ha llamado también a alzarse contra este orden internacional injusto, ha llamado a la conformación de un frente mundial por la paz, contra la intolerancia, contra el odio, por el diálogo de civilizaciones, por el diálogo interreligioso. Hay que construir un nuevo orden mundial. Y así ha llamado también el Papa Francisco, quien ha denunciado a este sistema, no solamente de inmoral, sino un sistema completamente deshumanizado. Queda poco tiempo, no solamente para salvar la casa común, como ha dicho el Papa Francisco, queda poco tiempo para preservar y salvar a la humanidad de este modelo ignominioso y de este modelo inmoral. Muchas gracias. Debate general del periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, número 34, habla la canciller de Venezuela, Belsi Rodríguez, reflexiones sobre la realidad mundial, los desafíos en materia de derechos humanos. También reiteraba la denuncia de su país sobre el proceso de agresión continua, desde el orden económico capitalista, el cual ha catalogado a Venezuela como una amenaza.